Ex escritor de Silent Hill, cataloga el remake del segundo juego como un cáliz envenenado. Sam Barlow, un escritor de la franquicia Silent Hill, quien recientemente habló sobre el remake del segundo juego compartiendo un comentario poco halagador, el escritor, quien trabajó en dos entregas previas de la saga, mencionó que el remake es un cáliz envenenado y que no le emociona tanto la idea como el proyecto. Aunque polémicas, las palabras de Barlow tienen un motivo, ya que él complementó su comentario mencionando que se trata de la entrega más importante de la saga, por lo que todo el mundo tiene altas expectativas y serán especialmente críticos con el resultado. De igual manera, se mostró muy emocionado por el resto de proyectos alrededor de Silent Hill que Konami anunció el año pasado. El remake de Silent Hill 2 todavía no tiene fecha de lanzamiento, aunque se espera que llegue en algún punto del 2023 o a inicios del 2024.